Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información y buena onda. Todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Pónique. Contactos, Whatsapp, 1148... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esto es Dominio Digital. Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde, son las 5 aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy desde este 27 de septiembre, como todos los viernes, estamos... Esa es Daniela que se está acomodando. Estamos apagando los celulares. Bien. Estamos en vivo, como les decía, hasta las 6, hoy es 27 de septiembre. Se termina septiembre, viene octubre. Se termina el año. Casi siempre después de septiembre, viene octubre. Claro, vos porque tenés computadora. ¿Por qué? Y eso, septiembre. Después del 4 viene el 5. Sí, lo que viene el colegio. Así que bueno, estamos acá hoy los 5. Monticelli sigue en Ginebra. No, no, no es que está tomando Ginebra, está en Ginebra. Perdón, perdón. Trabajando ahí en el CERN. Hoy hablé con él porque justo, ¿se acuerdan que estuvo Nito Mestra acá hace poco? Bueno, va a hacer toda una gira por Europa, Nito, y va a estar el 13 de octubre en Ginebra. Le digo, che, ¿pasas estar ahí? Bueno, te lo mando a Nito Mestra. Mirá. Para que te vaya a... Que te reguña las piedras. Claro, y le mandé algunos flyers para que me reparta ahí en el CERN. Digo, andá a repartir a estos volantes por el CERN, a ver si le sumamos un poco de público a... Rasguña a los electrones. Rasguña a la tecnología. Bueno, un ratito vamos a ver si podemos hablar con Osorio. Vamos, vamos, ¿eh? Volando. Esta vez sí. A ver si se nos da y podemos comunicarnos. Ahora ya está todo afinadito. ¿Qué tema tiene para hoy Osorio? Osorio. No sé. Vamos a ver. Sorpresa. Osorio desde Airbus. Bueno, hablando de... Desde el hangar. Hablando de Airbus. Sí, sí. Por si hablar de Airbus, espere que hablo solo. No volé en un Airbus, pero... ¿Qué? Cumplí. Fui a Chile, especialmente enviado por la producción de Domínguez Quintal, crucé la cordillera a entregar el... ¿El llavero? El llavero. ¿Le llevaste el llavero a Paulini? Así que sí, acá tengo los gastos para pasar, son 5.000 dólares. No sé quién es el Daniel, o no sé quién... Pero se supone que aprovechamos el viaje. Tengo el sobre con todos los gastos. Pasarlo y lo seguimos pasando. ¿Eh? No hay problema. Perfecto. Yo solo cobro, no pago. Perfecto. Pasarlo. Y hoy traje un quilombo. Uy, ¿qué pasó? Hoy traje... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy traje un quilombo. Pero antes, quilombo, voy a cumplir con algo que había prometido. ¿Se acuerdan? Sí. El viernes pasado yo prometí un regalo personalizado para cada uno de ustedes. Oh, qué miedo que me da eso. ¿Se acuerdan, no? Sí. ¿Se acuerdan? Así que voy a cumplir... Voy a cumplir con la... Voy a cumplir con la promesa, porque si no... Uy, 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 ¿qué estás sacando, por Dios? Voy a empezar a repartir. Si alás al micrófono te van a escuchar. Voy a repartir. Esto es gentileza... Gentileza. ...de Zungri, mi merchandising. ¿Pero qué? Mire, mire. ¿Qué trajo? Ah, bueno. Mire, 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 mire. Ah, bueno. El de Chacán yo lo voy a dar cubierto, él después, si él quiere lo muestra. Si él no quiere, no lo muestra. Yo lo voy a mostrar. Es personalizado. A ver, acá se ve. Es un chabélico con mi nombre y con una familia de vaquitas. Con una familia de vaquitas. Claro. Suponemos las únicas vaquitas que podés ver sin ahogarse. Esta no se ahoga. Esta la podés poner en... Esta no se ahogan. Estas van a estar ahí siempre. Qué bueno. Muchísimas gracias. El mío podemos mostrarlo en cámara. Vos, Daniela, podés acercarlo allí. Sí, vos podés hablar al micrófono también. Hacer una... Hacer una descripción. Podés hacer una descripción, Daniela, para los que no... También en el radio. De un lado dice. Y del otro lado dice. Y tiene, no sé, una aloe vera. Tiene una aloe vera ahí. No, no, es cannabis. Ah, ah. Perdón. Es cannabis. Tenemos este que te lo entrego a vos. Es el de Fernando. Después se lo das ahí. Si no podíamos hacer esto fuera de cámara. Que estamos ocupando el programa para... Y acá tengo Claudio y Daniela. No sé si es Claudio para vos y Daniela para ella. Se arregla. Ajá. Se arregla. Mira qué lindo. Bueno, gracias. Gracias a José Zungri. Se arregla. De Zungri Merchandising. Y el mío, por supuesto, con el logo del Torino. Dios mío. No podía hacer ni mayor. Dios mío. Así que bueno, cumplí. Bueno, gracias. Ahora vamos con la parte... Vamos en serio. Vamos en serio. ¿Qué pasó? Vamos con el quilombo. Yo voy a pegar el... Voy a ir abriendo mientras tanto YouTube. Porque lo quiero pegar como comentario para que... Hay un quilombo bárbaro. Sí. Porque le han encontrado... Esto sí que es grave, de verdad. ¿Qué? Le han encontrado una vulnerabilidad muy importante. ¿A quién? A los iPhones. Uf. Que permiten que a partir de la versión 4 en adelante... Sí. Puedan ser jailbreakados o desencarcelados. O, hablando en idioma Android, ruteados. Sí. Este... Sin demasiado esfuerzo y de... Incluso, si lo hacen bien, de manera masiva. Eso... Eso es grave porque deja a los teléfonos prácticamente sin protección alguna. Recordemos que los teléfonos básicamente se ejecutan en un entorno de usuario común. ¿No? O sea, es un usuario común con algunos pocos privilegios. Pero existe la posibilidad documentada, si uno quiere y bajo su propia responsabilidad, de romper esa protección y correr en el entorno de usuario de root, pudiendo hacer cosas que normalmente no puedes hacer en un teléfono. Pero eso normalmente lo hace gente con su teléfono que asume la responsabilidad porque obviamente eso no está garantizado por el fabricante. Perdón, recordemos que, para que todos se expliquen, que de la misma manera que en un Android, abajo lo que hay es básicamente un Linux, ¿sí? Exacto. Un Linux mexicano. En el caso de los iPhones, lo que hay abajo es un BSD. Es un Unix BSD. Exacto. Exacto. Parecido, digamos. Entonces, lo que permite... Exactamente. Lo que permite esto es correr a ese BSD en un entorno de root. Digamos que usuarios avanzados lo suelen hacer en su teléfono para tener más libertades que las que el fabricante tiene. Pero a tu propio riesgo. Ahora, que exista una manera casi masiva e incontrolable de hacer este root, ruteado, vamos a hablar sin propiedad pero para que se entienda, de todos los teléfonos de Mac, de Apple, pone a todos los teléfonos de Apple en una zona de riesgo increíble, porque es como que lleva una población completa y les apague el sistema inmunológico. A partir de ahí puedo hacer cualquier cosa con ellos que no tienen defensa alguna. Y esto es más o menos lo mismo. Yo lo que voy a ir haciendo mientras tanto, y ya veo que los directivos están un poco ahí viendo qué va a lo que va a pasar, preocupados. Voy a pegar el código fuente de esto como comentario, no para que nuestros televidentes, oyentes o no sé cómo se llaman, lo utilicen de manera no adecuada, sino para que puedan estudiarlo y eventualmente puedan estar preparados. que no hay, la verdad no hay forma de prepararse contra esto. Vamos a decir que tenemos que apagar el teléfono. La única forma de solucionar esto es en nuevas versiones de iPhone que Mac saque. Los que ya están en el mercado ya son todos vulnerables a esta falla de hardware. Es falla de hardware, no es de software. Yo no puedo arreglar con una app de software. Ahora, hasta hace algunos años atrás, era bastante común con el iPhone hacer el jailbreak. Al principio, en las primeras, en las primeras versiones. Sí, algunos años ya estoy pecando el viejo, pero digamos, jailbreakaban el teléfono. Ahí está, en YouTube está el código fuente. Por favor, responsabilidad en el uso. Había app stores alternativos, instalabas aplicaciones alternativas, podías hacer cosas con el teléfono que dentro del entorno cerrado que hay hoy, no lo podés hacer. Y no se veía como algo tan malo. En última instancia, ¿cuál sería el problema de esto que apareció? Que el teléfono con jailbreak no controlado por el usuario permite que luego, con una segunda etapa, luego del jailbreak, cualquiera puede ejecutar código o ejecutar aplicaciones o hacer acciones sobre ese teléfono que no van a estar protegidas. O sea, el riesgo es un jailbreak sin que yo me dé cuenta. Exactamente, y masivo. Además, porque yo después, no sé, las técnicas después se refritan. Te mando el mail, te mando un WhatsApp. Sí, acá el verdadero problema, como siempre, es la calidad de los usuarios. En las primeras épocas, el tipo que hacía un jailbreak, lo mismo que quien rutea un teléfono en Android, generalmente tiene algún nivel de conocimiento tecnológico y sabe lo que está haciendo. Esto es lo mismo que, digamos, vos si tenés cualquier sistema, Uniclinux, etcétera, lo que sea. Una cosa es que el sysadmin tenga acceso root y haga algo puntualmente sabiendo qué es lo que está haciendo. Y otra cosa es que se lo des a cualquier usuario común que no tiene ni idea. Lo más probable es como darle, ¿viste? Un ratio of láser a un chico, ¿no? Sí, sí, sí. Puede pasar cualquier cosa. Sí, 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 claramente. Y sobre todo cuando ni siquiera sabés que tu teléfono está en esa condición. Y sobre todo cuando vos sabés que ahora hay cientos de millones de celulares expuestos a esto. Claro. O sea, esto es grave, grave de verdad. No es cualquier cosa. ¿Qué tendría que hacer? Me anticipo, le hago el jailbreak yo y ya fue. Pero perdón, ¿y en qué se basa la vulnerabilidad? La vulnerabilidad utiliza parte de los microprocesores ARM que están usando y a partir de ahí lo que hacen es justamente va a ir pasear los controles que tiene el sistema operativo para lograr ese jailbreak. Entonces de esa forma vos lo que lográs, bueno, lo que lográs es cambiar sin las protecciones del sistema operativo el entorno del usuario en el que está corriendo, ¿no? Los privilegios del usuario, va. Así que bueno, no sé, no les quería amargar, no les quería tirar esto al inicio, no les quería amargar. Escuchame, una cosita. Bajaron las acciones de Apple. Una cosa importante. Ahora que lo promocionamos nosotros, esperemos, esperemos. Ahora que lo promocionamos. Esto incluye hasta el iPhone 10. No, había que llevarse a leer antes. Ahora hay que salir corriendo a comprar el iPhone. Hay que salir a comprar el iPhone. Por ahí lo largó Apple. Escuchen una cosa, el 24 de octubre tenemos una invitación con el chacal que estamos haciendo en nuestra gira de seguridad nacional para ir a conocer el anillo digital. ¿Los lectores de patentes? Bueno, la central donde se monitorean las patentes. One ring to rule the mall. One ring to find them. Y tenemos, nos dijeron, si quieren pueden venir con dos aportantes de la secta. Dos locas. No, 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 no. Pero se aportan a la secta, sí, podría decir. Se aportan a la secta, sí. Entonces vamos a sortear entre los que aportan en vivo, mientras estamos en YouTube, desde la emisión de hoy, hasta la del 17, hasta el 17 de, porque hay que entregar los nombres el 17 de octubre. Ok. Más todos los que son suscriptores de Mercado Pago, que son esos que tienen, que han puesto su tarjeta de crédito y que les debitamos dos dólares, cada vez menos, dos dólares por mes, pueden participar y acompañarnos al Chacar y a mí en esa visita. Qué bueno, cada vez estamos menos plata, ¿no? Sí, cada vez recibimos menos, cada vez menos. Pero bueno, así que fíjense que en Facebook de Dominio Digital está ahí el, está puesto el aviso. La otra vez cuando estábamos en el CMU, alguien ahí, nada, estábamos discutiendo, Claudio y yo como siempre, ¿no? Y alguien dice, qué loco, discuten igual que en el programa. Claro, es lo mismo, es lo mismo, pero nos ven ahí. Así que se pueden anotar del Facebook del programa, fíjense, para acompañarnos, es a la mañana, lo único, es a las 10 de la mañana del 24, es un jueves, ¿eh? No se anote el que no vaya a venir, los que quieran venir y acompañarnos al Chacar y a mí, este, se pueden anotar. ¿Les cuento algo que es justo para los días antes? Ajá. ¿A qué hora es? Sorry, un segundo. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Listo, hay tres lugares ahora. Hay tres lugares. 10 de la mañana. No, estoy pensando, nos pueden invitar a desayunar antes o almorzar después, no sé, tendríamos que probar eso. Sí, 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 si hay comida, saben que ahí estamos. Bueno. El 18, el 19, el 20 de octubre está Argentina Game Show y lo interesante de este año es que va a haber un concurso de cosplay. Ajá. Así que todos ustedes se pueden... Vaya disfrazado de chacal. No, no, no. ¿Por qué? No se puede disfrazar de chacal. ¿Por qué? ¿Cómo no? Sí. Reglas. Ah, ¿cuáles son las reglas? Todos chacales. Podés ir disfrazado de cualquier personaje de videojuego. Y hacemos el videojuego de chacal. Claro. Bueno, tenés que hacer el videojuego de chacal. Bien monstruo este que tenemos acá. Si no, no se puede. Tendrías que hacer el videojuego de chacal de acá, el 18 de octubre. O sea, la Zoom Game. El zombie chacal. Bueno, hablamos del personaje, está Monticelli por ahí. ¿Cómo le va, Monticelli? ¿Cómo va, Claudito? Todo tranquilo por ahí. Bien, todo bien. ¿Dónde se encuentra ahora? Estoy en la cafetería del CERN. Estamos celebrando porque fue una semana con buenas noticias para terminar. ¿Qué están celebrando? Yo tenía ganas de mostrarles hoy el control room de Atlas, pero resulta que lo están modificando y está cerrado. Entonces, ¿para qué lo mandamos? Yo en algún momento y se lo mando. ¿Para qué lo mandamos hasta allá, Monticelli? ¿A dónde acá? ¿Bursaco o a la línea A? ¿A dónde me mandaste? Ahí a Ginebra. Mirá, por lo pronto me mandaron, ¿sabés para qué? Para festejar que, mirá, dos noticias buenas. A ver. Mi estudiante dio la última materia. ¿Y a qué le importa eso? Y lo otro es, este, tenemos, vamos a tener fotones. Finalmente, en el LHC, en Atlas, porque metí un Merge West ahí. Sí, no digan nada. No digan nada, pero vamos a tener fotones andando en el Run 3. Finalmente. Así que estamos festejando acá con birra o con colegas. Voy a hacer un paneo, ¿eh? Mostrame un poquito, a ver ahí. Mostrate un fotón, mostrate un fotón. Colegas de Buenos Aires y de La Plata. Uy, tanto borracho. Uy, todo borracho. El futuro nuestro depende de esa gente. Caripela por 10.000 australes. Pero bueno, vale la pena acá, festejando un poco viernes a la noche. ¿Cómo va todo por ahí en mares? Sí, escuchame. Llévatelos el 13 de octubre a ver a Anito Mestra, todos esos. Y bueno, dale, dale, dale. ¿Cuánto puede salir? ¿20 francos? Sí, no sé. Euros, euros. 20 euros, de vez. Bueno. Decirle a Osorio que pase por acá. Sí, lo tenemos por ahí. Pero Osorio ya lo tenemos para todo, pobre Osorio. No lo va a vivir más. Es el comodín. Un fenómeno. Bueno. Bueno, que antes viene, Fernando. Te mandamos un abrazo desde acá, ¿eh? Bueno, se agradece. Y bueno, esta semana que en principio va a estar un poco más tranquila el trabajo. Porque tuvimos una conferencia en dos semanas. Y esta semana tuvimos, bueno. Lista larga de cosas. Voy a decirles, mando algo. Les hago un paneo del CERN, algunas cosas. Para ir subiendo la página, para compartir con ustedes. ¿Les parece? Bueno, te mando un abrazo. Te andes muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Pues tiene un tono como de comentarista deportivo, ¿no? Parece que estuviera la final de Palmeira. Moltoni. No, pero es porque tiene mucho ruido alrededor. Por eso siento. Bueno, ahí viene con presión. Vienen los botones por la izquierda. Llega, se acerca, se acerca un positrón por la derecha. ¡Colicionó! ¡Colicionó! Bueno. Tenemos fotos. Prendió la luz. Ya está. Bueno, a Fernando Botticelli desde Ginebra, Suiza. Desde el CERN, el lugar donde se están colisionando partículas. Y donde se inventó la World Wide Web, entre tantas cosas interesantes. Esto lo hace con la competencia de mi germo, ¿eh? ¿Por qué? Y a la tuya. ¿Colicionando cosas? Sí, y a la tuya también. ¿El Torino lo manejó ya? ¡No! ¡Ay, qué comentario atrasa eso! Las mujeres manejamos muy bien. ¿Vos cuánto chocás con 20 litros? Uno. Cero, cero. Mirá mi planilla de manejo. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Dios mío. O sea, usted amigo... Yo tengo... Bueno, vamos, vamos. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de HTTP3? Sí. Y surgió el debate de, bueno, de que... Reinventar la rueda. Claro, de reinventar TCP, pero en capacidad de... Ahí está. Bueno, vamos a hablar de cómo seguimos reinventando TCP de nuevo, con un servicio nuevo que anunció Cloudsper hace unos días. En realidad lo anunció hace unos meses. Sí. Y lo reanunció hace unos días. Que se llama Warp. Y básicamente lo que están ofreciendo, en principio gratis, con una versión comercial paga, es como un... En el fondo dicen que no es una VPN, pero es un servicio de VPN para mobile. ¿Sí? Te bajás una aplicacióncita, que es la misma que ya tenías, digamos, si te habías bajado el servicio de DNS 1.1.1.1 de ellos. Y lo que hacen es te arman una VPN contra su red para que puedas pasar tu tráfico a través del servicio de ellos. Sí. No, hasta ahí todo normal. No tiene nada del otro mundo. Pero te dicen que en realidad te aceleran el tráfico, que es más rápido, que es más seguro, zaraza, zaraza. Te deja el pelo más brillante. Exacto, exacto. Y como siempre te mandan un lindo post que explican qué problemas tuvieron, cómo los resolvieron y qué hacen de distinto. Sí, ellos hacen eso de lindo. Sí, eso está muy bueno. En principio, más allá de la parte marketinera, es una VPN. Tenés la conexión encriptada desde tu celular hasta la red de ellos. Y de ahí, el destino final, si no hay HTTPS, no lo hay. Si la conexión no es segura, no lo es. Sí, no sé. Pero bueno, algo más de seguridad tenés. Si estás en un aeropuerto con una red abierta que no confías, bueno, por lo menos el tráfico desde donde estás vos hasta Cloudflare es seguro. Y de ahí en adelante, bueno, ojalá que esté encriptado y si no lo está, por lo menos no está en la red abierta del aeropuerto. Pero bueno, hacen toda una explicación de cómo tienen ellos su propia red armada, con 194 puntos de presencia por todo el mundo, cómo logran darte esta conexión acelerada, más allá de lo que perdés de velocidad por estar encriptando todo 30 veces al tener una VPN en el medio. Y te cuentan que usan Anycast sobre TCP. Anycast es un mecanismo atrás del cual se publica una dirección IP, pero en vez de estar asociada a una ruta específica o a un punto físico en el planeta determinado, esa misma IP está configurada en múltiples servidores al mismo tiempo. Esa especie de multicast. Y reinventamos el multicast. Bueno, se usa bastante para DNS, ¿sí? Para, con una misma dirección IP, tener mayor tolerancia, por ejemplo, a ataques de tráfico o ataques de OS, porque yo puedo poner múltiples servidores cuando a mi cliente le dije que configure uno solo. El cliente configura una sola IP, yo con Anycast esa IP la reparto por todo el mundo. El tema de Anycast, y es uno de los escollos a superar, es que puede cambiar el destino de tu paquete de datos en función de características de la red de determinado momento. Van cambiando las rutas porque un router se cae, o hay una ruta más rápida, más cara, más barata, etc. Incluso está combinado con GLB eso, ¿no? Exacto. Como para orientarlo geográficamente y no pasearte el paquete de Portugal. Lo que buscan un poco con Anycast es eso. Sí, si no es el miniturismo, ¿viste? Claro. Bueno, en definitiva, Anycast funciona muy bien con UDP, con TCP es un poquito más complicado. Se supone que vos tenés una conexión establecida de antemano y si de golpe te fuiste para otro router, la conexión quedó por la mitad. Claro, cuando es stateless está todo bien. Exacto. Pero, claro. Bueno, hay un montón de literatura y pruebas al respecto en los últimos años que se basan en que al final de cuentas Internet hoy en día es más estable de lo que era antes. Y si vos hoy ponés Anycast sobre TCP, en general anda bien. Es decir, para el tipo de conexiones que se suelen hacer hoy en día HTTP cortas, ya hay ensayos que muestran que anda bien. Que anda bien me refiero a ejemplos de CT, de otros probes de CDN desde el año 2015 con 0,004 de conexiones dropeadas por cambios de ruta. Lo que no resuelve todo, pero se animan a ir por ese lado. El problema es que ellos en su red internamente también usan algo parecido a un Anycast interno y terminan distribuyendo, haciendo como un load balancing interno de esta conexión TCP y ahí se les va todo al carajo. Porque terminan rompiendo las rutas que en otro contexto andan bien. Entonces, ¿qué solución buscaron? Bueno, metieron todo adentro de paquetes UDP. Entonces tenés el protocolo de WireGuard, que es el que usan, que funciona sobre TCP, lo meten adentro de paquetes UDP y eso es lo que están comunicando. Pero es un quilombo. Y no sé si se ve bien en cámara la cara de Chacal. ¿Vinton qué opina de todo esto? Es como el modelo OSI le ponemos 23 capas más, ya que estamos, ¿no? Y hacemos de vuelta lo que cada uno de las casas tiene que hacer. Y por otro lado, es complejo. Está buenísimo lo técnico. Me parece que es excesivamente complejo. Pero bueno, es interesante, si querés. Ahora, no sé realmente qué ventaja o qué función cumple. Porque lo que estamos logrando es centralizar todo el tráfico hacia Cloudflare. Ellos te dicen, bueno, si además del otro lado estamos, digamos, se trata de un acceso a un sitio que tenemos en nuestra red, te lo entregamos de nuestra propia red, con lo cual es más rápido. Y si no, lo vamos a buscar al origen o donde sea. Pero tengo alguna, si querés, algún resquemor o alguna preocupación, no solamente con este sobreestaqueo de tecnologías, sino con el hecho de que seguimos entregándonos o a Google o a Facebook o ahora a Cloudflare el manejo de todo el tráfico, ¿no? Una red que se supone que tiene que ser descentralizada. Claro, exactamente. Es cada vez más centralizada. Y Cloudflare anda muy bien, pero también se le ha puesto. Y además, nadie puede ver tu tráfico excepto Cloudflare. Excepto Cloudflare. Ah, bueno, pero en ellos hay que confiar. Claro, pero son buenos. Sí, esos son buenos. Son buenos. Nadie podrá ver tu tráfico excepto ellos. Mirá, vos sabés que esto está bien. A ver, acá hay varios temas para hablar. Por un lado, desde lo conceptual, Internet se creó partiendo de esta idea justamente de buscar un mecanismo descentralizado para poder sostener comunicaciones en caso de apocalipsis zombie, guerra nuclear o lo que fuera que pasara. Ahora, sucede lo de siempre. Como la infraestructura es medianamente estable, entonces hay algunos que dicen no, no necesitamos todo esto, no necesitamos. Como el auto no choca, no necesito airbag y cinturones de seguridad, ¿entendés? Porque yo no choco. Ahí en lugar de paragolpes, hierba, enchufémosle otra cosa. Algo decorativo, que quede bonito. Sí, sí, sí. Esto es lo que pasa siempre hasta que después... Correcto. Por otro lado, hay ciertos temas. Esto de encapsular una cosa dentro de otra, dentro de otra, son cosas que muchas veces están bien como soluciones intermedias, como soluciones temporarias. Cuando vos haces cambios tecnológicos, cuando haces migración de tecnología, el tema de las virtualizaciones, lo ves... Lo mismo, ¿no? Digamos, lo que ves en virtualización, dentro de protocolos, me encapsular un protocolo dentro de otro, ya está bien. A veces sirve como una solución temporaria para transicionar entre tecnologías. Pero como proyección a futuro, esto es encapsulado de uno adentro del otro, adentro del otro, adentro del otro, repitiendo cosas que tendrían que estar más abajo, a mí, ya como concepto de diseño, me hace un ruido a roto. Sí, me hace ruido a roto. Me hace ruido a cristales rotos. Hay cosas que sí tienen sentido. Por ejemplo, y esto es importante destacarlo. A ver, tema VPNs. Yo uso desde la noche de los tiempos, uso OpenVPN. ¿Sí? OpenVPN, OpenVPN es... Nada, ayudó un poquito al principio en las versiones 0.9, en algunas cositas del desarrollo. Contribuyo, yo siempre, viste, medio escondido, contribuyo con un poquito para que las cosas se hagan como a mí me gustan. Listo, ya está, todo muy lindo, está bárbaro, está bien. Lo uso muchísimo. De hecho, lo uso mucho para establecer conexiones encriptadas entre routers para armar redes dentro de alguna estructura corporativa. Bueno, tenés que por ahí usar internet como un mecanismo de transporte. Sí, usar internet como un tránsito. Claro, lo usás como transporte porque es más barato, porque es lo que hay disponible, por lo que sea. Y creas ahí con una red, con una VPN. Después, el día de mañana, cuando tenés enlace punto a punto, cambias dos cosas, pero toda la arquitectura sigue siendo la misma, todo funciona. Ahí sí, cuando haces ese tipo de cosas, tiene sentido usar UDP. O sea, las VPN tienen que transmitirse sobre UDP y no sobre TCP. ¿Por qué? Porque si yo voy a estar dentro de la VPN generando conexiones TCP, TCP tiene sus mecanismos de control, de flujo, donde van todo el tiempo diciendo, van dando paquetes de SMP, los search quenchis diciendo, che, a ver, un poquito más rápido, no, 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 para, te fuiste, baja la velocidad, bueno. Y hay todo un mecanismo donde se va incrementando lentamente y cuando llegas a un límite se baja abruptamente. Digamos, para hacerlo tosco es, cuando se nota que hay una, que se empiezan a traer los paquetes, es, bajame la velocidad a la mitad. Y cuando empiezan a fluir, es bueno, ahora empieza a subirlo de a poquito. Entonces, hay un mecanismo ahí que tiende a tener más o menos, con el tiempo alguna, más o menos estable la transmisión. Esto es TCP. Vos generalmente haces conexiones TCP dentro de la VPN. Pero si la VPN en sí, si los paquetes encriptados se transmiten en una conexión TCP, es como que se te entran a desfasar los dos mecanismos de control de transmisión. Entonces, por adentro estás teniendo un ciclo de subime, bajame la velocidad y por afuera tenés otro ciclo. Y esos ciclos se te desincronizan. y es un desastre, claro, tenés un quilombo la verdad que te cae. Entonces, por fuera, los paquetes encriptados de la VPN que serían el equivalente conceptual a paquetes de Ethernet dentro de una red esos tienen que ser UDP y está bien que sea UDP. conforman el tubo. Eso tiene que ser UDP. Está bien que sea UDP. Y por dentro, sí, mandaste SP, UDP, lo que sea, lo que estés haciendo. En ese caso, por ejemplo, ahí sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque, a ver, si lo ves desde las capas lo que estás haciendo con esa VPN ¿en dónde va? Y sí, está equivaliendo a esto y viene acá abajo, ¿viste? Ahí tiene lógica, tiene sentido. Pero lo que vos me estás diciendo es, es una cosa media rara, o sea, pongo la masa, pongo la salsa, pongo la muzarela, pongo de nuevo salsa, vuelvo a poner masa, ahora pongo unas aceitunas, pongo otro poco de muzarela, pongo cebolla y pongo masa de nuevo. Total, son los mismos componentes de la pizza. ¿Hay una ventaja comparativa en hacer eso? ¿Existe una ventaja o es solo por...? Yo creo que, a ver, ¿cuál es el fin? Creo que nace, la forma en que lo están encarando nace en que, del lado de adentro de su propia red, ellos no reciben el paquete en un servidor, sino en uno de muchos que también están balanceando. Y tuvieron que meterse un poquito en determinados encabezados del protocolo Wargar y sacar a TCP del medio para poder internamente mantener esa correlación de ruteo. Pero es una solución aplicada a todo el mundo para un problema interno de cómo lo quieren manejar. ese es el punto. Porque en realidad hay un montón de cosas ahora, no, porque en realidad TCP y cómo está y los defaults, entonces para las velocidades de hoy esto resulta lento. Pero eso se puede tocar, hay un montón de parámetros. Dentro de TCP, por ejemplo, lo puedes cambiar un montón de parámetros. Hay cosas, desde los MTBus hasta las ventanas de transmisión, las ventanas de acknowledge, cada cuántos paquetes mandás hasta que mandás a acknowledge. Esto está muy estudiado, viste, los long fat pipes y qué sé yo, hay un montón de estudios hechos sobre esto. Lo que pasa es que, ¿qué implica? Y implica que tiene que ver a alguien capaz de tocar las cosas, de ajustar las cosas. Entonces, no, mira, yo te mando una aplicación, te mando un plugin, te mando un no sé qué, donde te cambio absolutamente todo y te configuro toda tu red, tu vida, tu familia, tu casa, para lo que me resulta conveniente a mí entrar. Pero después lo transforman en un estándar. Y después lo quieren transformar en un estándar, claro, ahí está. Dios mío. AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal, comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Carl 6, 11-4571-9875, ventas arroba amsarc.com.ar CutterCraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google CutterCraft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visitanos en nth.com.ar o en Facebook y conocen nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica Eti estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud Entra en latincloud.com y entérate Latin Cloud Conectamos Latinoamérica Tenemos de todo para vos Un programa bien completo En tus parlantes Dominio Digital Un programa de radio hecho a tu medida Hola, bueno seguimos aquí en Dominio Digital acá está Polín que está muy conmocionado Regis Claudio ¿Qué estás buscando por amor de Dios? Regis ¿Cuánto compró? Regis ¿Cuánto compró? Dos dólares No se te oye porque estás hablando fuera del micrófono Estoy acá analizando tengo el listado tengo el listado de todos los que compraron ¿Qué? Sí, esto es una cosa increíble el SRA hizo público el listado el Banco Central de la República Argentina nombre, apellido Cuil DNI de todos son 29 páginas porque no hubieron cuatro giles que compraron yo me estoy buscando por suerte no estoy a mí tampoco van a encontrar 1999 el filtro que dé que dé abajo pero bueno hay gente que compró más de 10.000 dólares pero eso ¿dónde lo estás sacando? No, no el Banco Central si es plata blanca Bueno, está claro que el banco lo tiene pero vos Está en el diario no, no, no no tengo ningún lado o vas a y bueno andá a pelearte con el banco Es extorsivo Ahora, si esto lo hacían los kirchneristas se arma un escándalo Y bueno el mismo escándalo que tiene que armarse ahora porque no puedes es una locura aparte incluso eso no está en contra de alguna ley Bueno, Regis no está Gracias a Dios Gracias a Dios Sigo para la S Pero sigo para la S Vamos a preguntar entonces a Claudio Alejandro Osorio A mí nunca me pudieron probar nada Si esas cosas pasan ahí en Alemania ¿Cómo estás Claudio? Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí te escuchamos una sola vez Estás genial Seguro, seguro No, por favor No, por favor Bueno, gracias por nuevamente por estar ahí ¿Dónde estás? En Alemania, ¿verdad? Son las diez y media pasadas por cinco minutos Bueno, tempranito Y yo a diferencia de Fernando descanso a las diez y media Ajá Claro, porque recordemos que él se levanta yo le dije la vez pasada se levanta a las cuatro de la mañana para ir a trabajar casi como todos nosotros Un patriota Un patriota alemán Un patriota alemán Bueno, escúchame Claudio Bueno, gracias por atendernos nuevamente Claudio como ya hemos comentado muchas veces trabaja en Airbus La vez pasada intentamos conectarnos con él y tuvimos un tema técnico Contanos un poquito ¿En qué anda la industria aeronáutica? ¿En qué anda Airbus? ¿Cuáles son los aviones del futuro? ¿En qué se está trabajando? Porque aviones más rápidos parece que no digamos, no va a haber por un tiempo Hay un proyecto si te referís más rápido por supersónico pero lo que se está buscando es lo que se está buscando es el punto a punto o sea Airbus quiso hacer algo con el 380 para mí fue bueno porque vine acá por eso y ahora nosotros lo dejamos de fabricar el año el año que viene Air France lo deja de operar el año que viene Lufthansa lo deja de operar en 2022 Emiratos va los que llegaron la vida operativa los van a usar los van a desaguar para proveerles de partes a los que van a seguir volando o sea que hay que vamos a comprar barato el Airbus el 380 lo vamos a comprar barato no hay mercado de segunda ni siquiera funciona como carguero el 747 lo siguen fabricando y y es un buen un buen avión como carguero el 380 no la verdad va a pasar lo que pasa con el Torino está pasando eso con los repuestos tenés que desarmar uno para armar claro estás desguasando Torino pero porque yo en su momento había creo que había más expectativas con el 380 ¿qué pasó? la verdad es que en una época para la cantidad de combustible que tenías que poner para ir por ejemplo en el Atlántico para cruzar Europa América necesitas que el avión fuera grande entonces de pasillo doble por la cantidad de combustible que tenés hoy día por cuestiones aerodinámicas por consumo de los motores por eficiencia de los motores por un montón de razones podés hacer la misma trayectoria con un avión de pasillo sencillo y ahora Boeing ok después del problema del 737 que tienen problema complicado están parando un avión que ellos llaman MNE por nuevo medio del mercado avión o avión de medio del segmento medio y nosotros ahora estamos trabajando a full con lo que sería el avión de pasillo sencillo que es el 321 pero le damos un alcance de 7000 millas náuticas algo así como 12.000 kilómetros para un avión de pasillo sencillo es es algo importante pero Alejandro el tema de perdón se desplaza cantidad por punto a punto el tema del pasillo doble tiene que ver justamente también con la capacidad de transporte de un avión y cómo aprovechar eficientemente ese avión no es mejor llevar digo voy a exagerar 600 pasajeros de un avión que llevar solo 200 lo que pasa es que tenés que cargar tenés que tener 600 pasajes vendidos ese es el tema claro ese es el tema es más fácil vender 3 vuelos de 200 cada uno el fin de semana que viene el fin de semana que viene me voy a Bruselas me tomo una semana de vacaciones para ir a Bruselas hago Bremen Frankfurt Frankfurt Bruselas porque si y es cada trayecto es media hora y estoy en vuelo como 5 horas digo no en vuelo pero en un momento si podés hacer punto a punto es mucho mejor y todo el mundo quiere hacer punto a punto para mí es Bremen Frankfurt Frankfurt Buenos Aires y sí que tengo suerte que no vivo en otro lugar en Córdoba para mí sino o sea el punto a punto todo el mundo yo por lo menos quiero volar punto a punto y bueno parece ser que esa es la tendencia porque el 380 el 747 está muriendo el 380 definitivamente murió no tiene ni siquiera mercado después y nosotros estamos trabajando a full con el X lo que sería el 321 es que es LR por extra long range y el tema es como como dice el chacal el chacal te puedo te puedo decir chacal por favor toda la vez que quieras como dice el chacal vas a sacar más profitability de un avión pequeño que hace más distancia que de un avión grande que te lleva dejado bajado o sea que la tendencia es aviones más chicos más eficientes que grandes aviones no vamos a ver aviones de 5000 pasajeros no y eso va a complicar el tránsito también o sea vamos a tener una capa ahí de control el tránsito mucho más eficiente es una combinación de cosas si es cierto de que el tema es que hay aeropuertos que ya están saturados entonces si no podés sacar más aviones lo que podés hacer es que los aviones sean más grandes pero también podés descongestionarlos en lugar de que vayan todos a Ezeiza pueden ir ponerle a Ezeiza a Aeroparque y a lo que fuera entonces descongestionar los aeropuertos entonces te diversificás o sea tenés más punto a punto tenés más dinámica las aerolíneas están jodidas con eso porque tienen una logística más grande pero nosotros ganamos yo ganaría si yo pudiera volar Bremen Buenos Aires me ahorro como ocho horas que esperar en Frankfurt eso es una cosa y después ok el 787 y el 350 nuestro aviones de la carbono eso es algo ¿alguno de ustedes voló el 787 o el 350? no ¿estás hablando del Dreamliner? no exacto si si yo lo volé el de Lang si 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 yo no lo volé yo lo volé desde Santiago a Miami pero se supone que tenés que en teoría Sierra se supone que tenés que volar mucho más confortable porque al ser de fibra de carbono que bueno eso no se va a usar más la matriz al ser fibra de carbono podés incrementar la altitud relativa por un 33% y incrementar la humedad porque el agua no condensa o cuando el agua condensa sobre el plástico no se corroe entonces no tenés corrosión entonces eso para vos la azafata de agua porque te deshidratan no porque es buena porque no tiene otra cosa que hacer entonces simplemente la humedad alternativa y la altura la ponen más a la altura digamos de lo que estamos acostumbrados al nivel de la tierra se supone que es más cómodo volar que con un avión de aluminio voy a hacer una pregunta que quizás una boludez seguramente muy probablemente lo sea por eso aviso pero vos me decís que a mí la azafata me pone el carrito y me da agua para que no te mueras no porque quiere quedar bien conmigo sino para que no me muera te rompí el corazón exactamente pero es increíble porque uno siempre asume y no todas las compañías se está pasando la azafata cada 15 minutos con agua no en todas muchas veces tenés que pedir que pedir el agua decirme agua porque el problema es que después tenés que usar el baño claro eso lo limpia el baño eso lo limpia a nosotros claro también depende de cuánto volar claro si esta tecnología es más una hora una hora no es grave acá nosotros estaba una propuesta de erva fue entre comillas poner a la gente parada claro como en el colectivo vas a agarrar una manijita ¿por qué no? no es exactamente pero casi no van sentados van como en el apoyados ¿no? apoyados con claro como en el tren con un taburetín claro y la próxima es ponerlos haciendo trencitos apoyados uno encima del otro lo único lo que puedo decir en defensa de lo que yo hago nosotros los hacemos más grandes las aerolíneas los compactan claro ah mira o sea que los configuran de acuerdo a temas comerciales ¿es posible eso? o sea ustedes estudian un determinado una determinada ingeniería sobre el avión para que tenga determinada cantidad de asientos y después la aerolínea tiene la libertad de limpiar eso y meterle lo que quieras digamos y si escúchame también puede sacar todos los asientos y dejar una cama en el medio que se yo claro estas mejoras de las que hablabas con respecto a los motores la eficiencia y que se yo ¿en qué medida es un tema de hardware materiales y perfección en la fabricación de los motores y todo esto y en qué medida son temas de software ok software está en todo pero la verdad es que las mejoras más que venir por el lado del software vienen por ok las mejoras principales el motor tiene algo que es una relación entre lo que es el jet propiamente dicho y lo que sería un propeller una pala y eso se incrementó mucho y eso mejora el rendimiento del motor por un lado y por otro lado aviones más eléctrico entonces mientras va volando el avión se usa menos potencia del motor para alimentar subsistemas y entonces se usa más el motor para mover afuera entonces lo que más es para moverse y se usan más baterías para subsistemas bien lo que es inemovible es el JP1 ahí ¿no? el JP1 sigue firme ¿no? JP1 que es el combustible por ahora sí bien acá están tratando con algas crecer algas y está bárbaro ¿usar algas como combustible? claro ajá mira pero yo no soy químico ¿ok? o sea claro bueno Claudio gracias por habernos atendido por estar siempre ahí acompañándonos fue un gusto conversar con vos esperábamos poder llamarte en otro momento y seguir conversando de todos estos temas que realmente nos interesa muchísimo saludos a todos y que la pasen bien en la Argentina dale gracias un fuerte abrazo era el señor Claudio Alejandro Osorio desde Alemania tremendo audiencia internacional un viejo televidente les cuento una antes del corte parece que en Winnipeg están buscando programadores argentinos desarrolladores va a venir una misión a llevarse Winnipeg, Canadá un lugar bastante fresco nunca escucharon nunca escucharon la carta 50 bajo cero de David y Eva en Winnipeg en Canadá no bueno después escuchen bueno ¿y que estén no se quieren llevar? podrían también la cuestión es que bueno la semana que viene vamos a ver si hablamos con Hernán Popper que ha sido invitado a este programa millones de veces que vive en Winnipeg para todos los que estén tentando porque van a venir con unos billetes unas cosas llenas de dólares para decir vénganse a vivir a Winnipeg para que nos cuente cómo es la vida en Winnipeg con 50 grados bajo cero en invierno debe ser mejor que acá con bueno la semana que viene vamos a ver si hablamos con Hernán para que nos cuente cómo justamente la vida allá porque vienen a buscar vienen con vienen con los airbags vacíos para llevarse programadores argentinos van a estar en octubre acá para empezar a ver un montón de gente rara por la ciudad llevándose programadores van a ver los agarran así los agarran y los empiezan a atentar empiezan a mostrar cosas pero ojo ojo que no todo es lo que parece y el desarrollador ¿y el desarrollador enmascarado caerá en esa red? no sé a ese no lo conocemos Workana reúne los mejores freelancers de América Latina hace crecer tu negocio publicá tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos contratá por proyecto solo cuando necesitas no dudes más contrata un experto hoy ingresando en www.workana.com En Next Vision ayudamos a proteger tu información frente a ciber amenazas cada vez más complejas Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir detectar y mitigar riesgos delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa conoce nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales Zongrin Merchandising tu marca al alcance de la mano llaveros cines medallas identificadores de personal y mucho más fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zongri.com.ar Grilon 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional 5 variantes de PLA 2D nylon ABS y flexible desarrollando día a día novedades para el sector producido por NTH Industria Argentina Obtene tu nuevo dominio internacional .com.net o .org increvinet nos escuchas donde vos estás somos el aire de la radio en el aire de la radio sentís dominio digital bueno continuamos aquí en dominio digital muchas gracias a todos los que están online a los que nos mandan sus donaciones después al final acuérdense que hacemos las bendiciones hasta ahora son todas para el chacal porque nadie pidió una bendición de ponique ni de ninguno de nosotros así que son todas bendiciones para para el chacal ¿y bendiciones no valen? parece que no y le queremos mandar un saludo a Matías Gatti que está en youtube que dice estaba viendo peleas callejeras y apareció este vivo no sé si este vivo habla de ponique de mí de chacal de Osorio ese es un vivo bárbaro bueno perdón son cosas del algoritmo dice a ver si ve peleas callejeras dominio digital y te lo manda ahí y bueno tiramos unos trompazos ahora vamos a dar unos trompazos entre todos con su madre ¿qué mirabas vos con esa cara de Gil? Dios mío bueno che viste que es muy común la frase mi hijo probablemente trabaje de algo que aún no existe viste que todo el mundo dice no no mi hijo no es más mi hijo el doctor ahora mi hijo no sé algo que como vos el piloto de drones como vos que fuiste vendedor de arrefeces y hace 20 años se te hubiese ocurrido en la puta vida hacer que un minty manager no hace 20 años lo hacía pero no cobraba él no se llamaba con minty manager era un CISO bueno bueno entonces estamos como así como en nuevas profesiones si yo te preguntara a vos Dani por ejemplo nombrame tres profesiones o trabajos insalubres o sea yo que vos decís uy esos trabajos ¿quién los hará? ¿no? tres dos bueno cualquier cosa que sea minería ponele técnico diseccionador ponele bueno fíjate que esta provisión o esta generación de nuevos trabajos incluye también la generación de nuevos trabajos insalubres comparables en insalubridad tanto como los que no me daño o peor aún y uno de ellos increíblemente es el de moderador de contenido de facebook pero eso ya existe eso lo hago yo todo el tiempo no 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 moderador de contenido de facebook como insalubre como insalubre es insalubre no vos boludo diciendo este videíto no 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 es insalubre recibe tratamiento especial digamos los tipos para pará ¿por qué? porque le da nervios si claro la gente es estresante perdón si puedo si puedo si puedo si por favor a mi por ejemplo me pone muy loco la gente que pone una noticia falsa y todos abajo comentan la noticia falsa como verdadera eso es insalubre ¿puedo hablar? porque me irrita ¿puedo hablar? ¿puedo hablar? ¿puedo hablar? hay gente que labura en serio dentro de una mina de cobre estamos hablando de gente que modera el contenido que genera facebook antes de que facebook o en el momento en el que facebook lo hace público y son entrenados con videos y contenido que fue detectado y eliminado de la red para probar su resiliencia al efecto entonces son entrenados con videos reales sacados de facebook donde por ejemplo uno acuchillaba y se veía como moría otra persona no estamos hablando de los videitos que modelas vos está bien lo que le están poniendo es los videos que ellos que elimina el sistema para exactamente para ver si lo están bien eliminados hace poco se transmitió en vivo una matanza donde uno se puso acá la cámara y salió y liquidó gente el detectar ese contenido y estar preparado para ver ese contenido y poder eliminarlo sin estar afectado porque a ver si yo estoy moderando contenido de repente una matanza de 50 tipos como me afecta a mi eso y yo ser el responsable en una red mundial de bañar ese contenido mi responsabilidad yo entiendo lo que decís lo que si les recuerdo que todos los fines de semana en los hospitales tenés un montón de médicos en la guardia que les llega gente con los puñales clavados absolutamente o sea el de ese videito 500 años pasa eso pero en vez de verlo en un videito le llega el tipo con el puñal todavía así bueno pero si al médico le gusta no estás preparado te preparaste 6 años para ser médico y para saber qué hacer el moderador de contenido que trabaja en facebook para eso necesita estar bueno bueno necesita que sean médicos retirados y la preparación que reciben digamos tiene que ver con contención psicológica tiene que tener un nivel de tolerancia al morbo importante ponele pero bueno son trabajos del tipo insalubre porque psicológicamente te afectan muchísimo y que es tu día a día digamos no es que vos continuamente estás bañando o viendo el contenido que un montón de gente hija de mil putas publica de todo tipo yo puse el ejemplo pero hay de todo tipo de contenido ahora ni me acuerdo cuál se ve que lo borré porque era algo pero me acuerdo de haber visto algo que era un espanto imagínate que hice tu trabajo claro y ya te digo ni siquiera podía decir de qué trataba porque lo tengo borrado pero me acuerdo de la sensación de decir por qué alguien subió ahí voy ahí voy a eso voy entonces cómo se prepara esta gente que encima trabaja muy poco tiempo porque termina siendo realmente afectada se habla de los pasillos de gente llorando de gente realmente traumada luego de haber presenciado este tipo de contenido bueno algo parecido digamos en línea con eso cuando se hacen has visto estudios por ahí de empresas una empresa Pornhub es una que publica estudios muy interesantes cómo cambian los patrones de búsqueda ¿a qué se dedica? Porn cómo cambian los patrones de búsqueda cuando hay cierto partido de fútbol cuando hay esta y a veces hay estadísticas muy interesantes de cuáles son las categorías buscadas y qué se yo y cuando vos vas a recesor listados no sé si lo has hecho es interesante porque llega un punto donde decís ¿en serio hay gente que busca esto? pero cosas no, 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 no hay cosas que decís guau guau yo pensaba que yo estaba enfermo pero qué sano que estoy y lo peor es que vos decís para, para ¿y cuántos tienen estos pides? que tienen 17.458 videos de esta categoría o sea que hay alguien que lo hizo que lo filmó vos piensá la gente que estuvo iluminadores hubieron camarógrafos los baldes de vómito debían haber juntado los pies cosas que vos decís no puede ser esto llega al nivel de bizarrada y sin embargo hay gente para eso pensá toda la infraestructura detrás de eso ¿sabés qué interesante esto de los análisis de los patrones de búsqueda de los buscadores porque vos fíjate que ahí es donde se desnuda la humanidad no, se desnuda en Forhub lo que dijo él ¿cómo es que se escribe? ¿cómo es? ¿se es el boludo que no sabe cómo Forhub? déjame ver la historia de tu máquina son como adolescentes bueno superen la adolescencia no, yo que lo que decía es que es interesante los hombres nunca superamos los 5 años de edad emocional es verdad jamás lo que decía es que es interesante porque ahí o sea no hay careteo posible o sea nadie te está diciendo nada sino que estás viendo exactamente lo que busca y no hay no hay interfase ahí no hay lo mismo pasa con lo que se busca en los buscadores o sea vos ves empezás a ver la lista de lo que se busca y te agarrás la cabeza por decir bueno finalmente de alguna forma podés medir temperatura de época a ciertos temas es muy interesante y hay bastantes estudios a respecto sí, 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 sí eso sí es muy interesante bien bueno se nos está acabando el programa tenemos bendiciones a ver tenemos primero hay una que pidió bendición de Regis pero no puso un sope puso 20 mangos y bueno la mía barata la evaluó está devaluado claro dijo por 20 pesos que pudo pedir la de Regis y la del Chacar con 20 pesos no llegamos tenemos Chacar primero una bendición para un nuevo aportante que es importante recibir a los nuevos miembros de la secta digital que es Diego 87 así que si puede manden una bendición especial primero para él como después tenemos bendición para Osorio que mandó sus 5 euros Máximo Saras Paulini que ahora como tiene el llavero de 2500 pasó a 6500 chilenos eso mi comisión porque yo le dije me tiene que pasar la comisión para Paulini Sarasun versum Paulini para Matías Benítez para Unknown Dimension Populus Versum Sarasun y la mía para CRK 1142 que mandó los 20 pesos un beso un beso un beso un beso para la familia Sarasun aportaron mucho para todos una bendición para CRK 1142 bueno acuérdense lo que le dijimos se puede anotar para acompañarnos a Chacar a mí en nuestra visita al ¿cómo se llama? al anillo digital ahí voy a poner la patente del Torino a ver por dónde salió le voy a decir a ver podés poner la patente del Torino a ver si a ver dónde anda no sé no sé porque un par de cámaras me la pasé me la pasé mejor no eso no es para las multas el anillo digital es para los autos eso es para ver si tenés la BTV no tampoco la tengo es para ver si te deudas no pego una no pego una para ver si es robado claro eso no si acá preguntan dónde anotarse entren al Facebook Facebook de dominio digital el último posteo es el donde se explica cómo participar del sorteo de las dos plazas no sé si tiene mucho glamour pero es interesante hay mucha tecnología nosotros vamos porque sobre todo Chacal experto en seguridad va a ir a hacer un análisis mucho más este ¿no? Obvium 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 yo lo último que pido antes de que termine el programa es por favor no hagan mal uso de la información que necesitamos acá ¿cuál? como por ejemplo la que dimos hoy temprano ¿la del iPhone? la del iPhone así que por favor no queremos ser responsables no queremos que Regis tenga un problema legal ahí está si no tienen planes para hoy hago mi última función hoy de esta comida tan divertida ¿qué hago? yo siempre los viernes tengo asado bueno Chacal no te había asado y tampoco viniste yo siempre tengo yo fui todas las veces no 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 esta es nueva última función la es 8 no y bueno pero esta es los viernes bueno pero asado no vas a comer asado a las 8 de noche pero si tengo que ir a preparar el fuego cuenta bueno los que quieran los que quieran venir hay como 90% del lugar está vacío así que yo ya fui hoy viernes a las 8 de la noche Castillo 540 Castillo Himalavia dicen vengo si voy es gratis no 200 pesos cuesta la entrada ¿qué comprar con 200 pesos? ni una noción de factura encima tiene que garpar encima que garpar olvidaba bueno nos vemos en 7 días chau chau hasta aquí llegamos con un programa más nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión Dominio Digital con Claudio Regis Daniel Gastaminsa Daniel Sentinelli Alejandro Ponique hasta pronto